No me es sencillo hablar de mi condición porque la gente tiende a estigmatizar a las personas que vivimos con VIH. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Sí, ¿te acuerdas que la cena que te organizó mi papá es mañana, verdad? Sí, pero francamente a mí no me parece una buena idea. No te pido que vayas por mí ni por mis papás. Es por Julieta. Para ella es muy importante estar en familia. Por favor. Bueno, pues vamos a esa cena, pues. Te aseguro que va a ser muy bueno para ella y también para mis hijos. De hecho, estoy pensando en pedirle a Lorena que me deje llevar a Luis y a Valentino de paseo con Julieta. ¿Y tú crees que acepte? Julieta me dijo que ella y sus hermanos se cayeron súper bien. Y creo que si se integran, los tres van a estar felices. Digo, finalmente son hermanos. Pues sí, tienes razón. Los hijos no tienen por qué cargar con los problemas de los adultos. Una persona con tratamiento antirretroviral continuo y con carga viral indetectable no transmite el virus a través del sexo. Vivir con VIH. Se puede vivir con VIH. Carga indetectable igual intransmisible. Vida y amor después del VIH. Paloma, llevo un buen rato buscando las palabras correctas. Pero creo que solo puedo hablar desde la honestidad. No me es sencillo hablar de mi condición porque la gente tiende a estigmatizar a las personas que vivimos con VIH. Es terrible que a pesar de nuestro esfuerzo y de tener una carga viral indetectable seamos señalados. Nos traten así. Si te lo cuento es porque quiero que sepas que siempre seré honesto contigo. Espero seguir este camino acompañado del resplandor de tu brillo. Te amo, guapa. Ya casi está listo Pablo para irse a la escuela. Bueno, pero siéntate un segundito. Tómate un té, mira, ya te lo serví. Vamos a tener que llevarlo a consulta. Y tenemos que definir quién va a ser su nuevo médico. Revisé la lista de doctores que me mandaste. Todo se ve muy bien. Pues entonces elige tú. No, hazlo tú. Yo sé que eres lo mejor para Pablo igual que yo. Y seguro ya sabes cuál es el mejor nefrólogo. La verdad, sí. Según yo, el más indicado es el doctor Reinaldo Gutiérrez. Tiene muchos reconocimientos, ha estado en mil congresos, en fin. Bueno, haz cita y si nos agrada, nos quedamos con él. Gracias por apoyarme con eso porque ahora con la mudanza voy a estar muy ocupado. Ah, ¿ya te decidiste por un depa? Por el primero que vimos. Lo pensé bien, es chiquito, pero tiempo perfectamente. Así que la próxima semana ya me voy. Ay, papá, sé que me porté pésimo con la señora Amanda. Y sorry, de verdad, pero es que de golpe y por razón me pegó el recuerdo de mi mami. Pues sí, mija, pero de todos modos. Ya, papá, ya no me digas nada que me siento chinche. Pero sabes que ya lo pensé muy bien y creo que todos podemos tener un espacio en esta casa y compartir nuestros recursos en Santa Paz. Estoy de acuerdo. Y si tú me ayudas, papá, entre los dos podemos delimitar los espacios para que cada quien tenga un buen local que se ajuste a nuestras necesidades. Pues de los locales todavía no sé qué decirles. Lo que sí me da gusto es que hayan recapacitado. Es que de veras te portaste muy grosera con Amanda, mija. Pues, ¿quién te educó? Ay, bueno, ya perdón, papá. Es que aparte de la sorpresa, pues estoy muy estresada porque tengo muchísimos gastos. Por eso es que tengo que hacer crecer mi spa. Oye, y hablando de gastos, ¿qué pasó con el nuevo colegio de Susy? Bueno, pues esa es otra. Nadie me la recibe en ninguna parte. No sé dónde la voy a meter. No te apures. Cuando necesites ayuda y no sepas qué hacer, yo te apoyo. Ahora lo más importante es el nuevo colegio de mi nieta. Anoche no cenas y ahora tampoco quieres desayunar. Te va a llevar el viento de la flaca que estás, hija. Sí, es cierto, ¿eh? Así no puedes estar, palomita, como quieres rendir en la chamba si no comes. Ni que me fuera a morir de hambre. Ay. Al rato como algo. Ay, ya... ¿Qué pasó ahora? Nada, que ya me quedé sin pila. De tanto pensar en otras cosas, olvidé cargar mi celular. Bueno, pues aquí lo dejo. Y ya. Me voy a meter a bañar, ¿eh? Bueno, ok. Me falta tu baño. Sigue rarísima. Sí. Estoy segura que algo le pasa. Pues sí, pero no nos quiere decir, porque si quisiera ya no se hubiera contado, ¿no? Pues si ella no nos dice, tenemos que averiguarlo de alguna manera. Flaca, Flaca, ¿tú quieres que espiemos el celular de nuestra hija? ¿Eso rebasa nuestros límites, flaquita? No seas cursi. Seguro el tal Franco le hizo una trastada de aquellas. Ok, pero... ¿Tú sabes desbloquear el teléfono, Palomita? Sí. Yo memoricé el dibujito ese que hace con el dedo de nuestra hija. ¿Tú no? No, oye, Chip. Cada día eres más lista. Ni James Bond. No sé todo. Ni flaca. Sí fue. Sí fue. Me voy a meter al texto. Aquí es aquí. Ah, ok. Y luego acá. Ay. El último chat es con Franco. Sí. No me es sencillo hablar de mi condición, porque la gente tiende a estigmatizar a las personas que vivimos con VIH. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Imagínate cómo estoy. Vuelta loca por todo lo que pasó con Julieta. Y bueno, será lo que sea, pero Leandro se ha portado a la altura, ¿eh? Sobre todo en medio de todas las reacciones tan adolescentes que ha tenido mi hija. La verdad, su apoyo, pues sí ha sido importante. ¿Ya te diste cuenta que eso podría llevarte a un acercamiento con él? No, no, no. Ahorita no quiero pensar en eso, Vicky, de verdad. Pero cuando Julieta dice cosas así como de que tiene la esperanza de que su papá y yo nos enamoremos otra vez y que seamos la verdadera familia, que ella siempre ha soñado... Ten mucho cuidado con Leandro. No vayas a bajar la guardia y dejarte seducir por él solo por complacer a tu hija o por tratar de compensarle el tiempo que no estuvo con su papá. Ahora lo que me preocupa es otra cosa. Cuando Julieta se nos desapareció, ¿sabes en qué pensé? En Dulce. El fiscal no nos ha dado noticias y nosotras no podemos dejar que su caso se estanque y que se convierta en una estadística más. No, no, de ninguna manera. Fue muy incómodo cuando Carmina intentó su acercamiento. Ya no sé cómo dejarle claro que entre nosotros ya no va a pasar nada. Es que son muchos años juntos y es normal que ella todavía tenga esperanzas. El problema es que siguen viviendo en la misma casa. Yo me voy la semana que entro, antes de que el ambiente se ponga tóxico. Si no lo hice antes fue porque me preocupaba la salud de Pablo, pero ahora que lo veo mejor, es el momento. Qué bueno, me da mucho gusto que tu hijo esté bien. Gracias. Carmina consiguió un nuevo médico para que siga con su tratamiento. ¿Y cómo ha tomado tu hijo lo de la separación? Bien. Pablo es un niño inteligente. Qué bueno, yo entiendo que quieras pasar más tiempo con él, pero también es hora de salirte de esa casa. Está muy bien que quieras rehacer tu vida, me da mucho gusto. Eso ya no tiene ningún futuro. Pero Manuela se mudó a la casa del padre de su hija. ¿En serio? No sé si se fue a vivir con él por su hija o si regresó con él. Y si tienes esas dudas, ¿por qué no se lo preguntas directamente a él? No, no, no. Yo tengo otras prioridades en este momento. Tengo que averiguar si la mujer de la foto, la que trabajó con Damián en la estética, de verdad es familiar de Brian, el muchacho ese que apareció muerto. No, ni es prima de mi sobrino, ni nada. Yo a esa vieja nunca la he visto en mi vida. Si la hubiera visto... Está bien, gracias. Si no la conoce, no tiene caso que sigamos hablando de esa mujer. Gracias. En lugar de resolver nuestras dudas con este señor, ahora tengo más. Juan, al menos ya sabes que la mujer de la foto no es prima de Brian. ¿Entonces quién es? ¿Por qué se hizo pasar por el pariente del muerto? ¿Qué quería? ¿O qué sigue queriendo? ¿Eh? ¡Ala!